Es una entrega completa, es un deseo sin freno, es de la vida lo bueno, es una dicha completa. Esta mañana te digo amor mío, que deseo quedarme en tu vida, que pretendo dormir en tu corazón, que cada día te haré una canción. Quiero concederte que me pidas, todo aquello que de mí desees, pídeme la sonrisa de mis labios, pídeme la luna y te la bajo. Es una entrega completa, es un deseo sin freno, es de la vida lo bueno, es una dicha completa. Son solo tuyos mis besos sinceros, son solo tuyas las caricias de mis manos, son solo tuyos los deseos que tengo. Soy todo tuyo cada vez, que yo vengo, y me puedes pedir lo que quieras, y yo solo voy a pedirte una cosa, no me pidas que yo no te quiera, no podría hacerlo, no veo manera. Es una entrega completa, es un deseo sin freno, es de la vida lo bueno, es una dicha completa, es una entrega completa, es un deseo sin freno, es de la vida lo bueno, es una dicha completa.